¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo andan todos? Estamos acá, paseando por Perú, para presentarles a nuestro amigo Maxi de Córdoba. Y seguramente les va a mostrar y hablar un poco de lo que estamos viendo aquí de fondo, que es PISAC. Un centro arqueólico muy, muy lindo y importante de esta ciudad. Me destapo un poquito el sol, pero lo vamos a hacer igual. Venimos para acá. Hay un poco de precipicio, no lo queremos mostrar, no nos queremos asustar ni a la familia, ni a todos. Pero les comento, son aproximadamente casi 9 kilómetros de la ciudad de PISAC hasta el centro arqueológico. Perfecto, y bueno, el resto creo que tienen que venir acá y conocerlo. Maxi, hola amigos de YouTube, todo para vos. Sos muy famosos. Chau amigos de YouTube. Te queremos.